Cadena 30, la televisión más abierta. Viernes, viernes de palomitas. Para todos los amantes del séptimo arte les tenemos las siguientes opciones. Aerodinámica entretenida y amistosa superando a su antecesora aterriza aviones 2. Equipo de rescate. La historia se centra en un equipo de aviones de bomberos cuya misión es proteger el Parque Nacional de Pistón Pig de un terrible incendio. Cuando Dusty se da cuenta de que su motor está dañado, cambia las competiciones de carreras para unirse al veterano equipo de rescate contra incendios. Juntos se jugarán la vida por apagar un incendio enorme y Dusty se dará cuenta de lo que cuesta ser un héroe de verdad. Un retrato hecho con alma y corazón, sin excesos y sin abusar de los musicales es como Clint Eastwood dirige Jersey Boys, persiguiendo la música. Filme centrado en la carrera de Frankie Pally, el líder de la banda Four Seasons, cuyos éxitos más sonados fueron Sherry, Big Girls Don't Cry, Gris o Can't Take My Eyes Out Of You. La vida de Bally estuvo llena de polémica y mantuvo siempre una relación fluida con la mafia, hecho que acabaría por pasarle la factura. La soledad y el deseo tratado de forma sensible e inteligente es como se gesta casi un gigolo. Dos amigos judíos de edad avanzada se encuentran ante una desesperada situación financiera, deciden entonces probar suerte con el negocio de la prostitución masculina, uno como gigolo y el otro como representante, pero el asunto no será bien visto en la comunidad judía en la que viven. Kuno Becker dirige, escribe y protagoniza Pánico 5 Bravo, thriller en el que un grupo de paramédicos reciben una llamada de alerta desde Arizona. Al llegar se dan cuenta de que la víctima está del lado de México, sin embargo deciden ayudarle. De aquí se desatará una cinta con situaciones llevadas al límite, en la cual la sangre y el suspenso son el material presentado. El debut consigue tensión, aunque se percibe un poco precipitado en el clímax. Informó a... Súbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Suscríbete al canal!